El efebre son las personas que trabajan con la plata. Y ellos entran la plata en el horno. Y el mismo proceso y el mismo cuidado que tiene el efebre con la plata es el mismo proceso y el mismo cuidado que Dios tiene con ustedes. El efebre entra la pieza de plata en el horno. Y no se va de ahí. Y no se va del proceso hasta que haya concluido. Mientras están en el horno, el efebre está mirando atentamente su pieza. Su cama, la raccaba, su cama. Está atento. Sus ojos puestos en su obra, maestra. Bendito Jesús. Para que no pase ni un segundo más que Él tiene destinado en el horno. Porque su proceso está siendo vigilado. Está siendo guardado. Y no va a durar ni un día menos, ni un día más. Aleluya. Y Él tiene un cuidado extremo de su vida. ¿Cómo sabe el efebre cuando ya la pieza está lista? ¿Cuándo sabe el efebre el momento de sacar del horno la pieza? Cuando el efebre se acerca a la pieza y mira la pieza y al mirar la pieza refleja la imagen del efebre en la pieza. Lo estoy formando porque cuando lo vean a ustedes me van a ver a mí. Todavía falta un poco. Lo voy a sacar cuando mi imagen se refleje en ustedes. Aleluya. Solo cuando el efebre mira la pieza y al mirarla ve su imagen lo sacan del proceso. Todos escuchen todos verán a Cristo en sus vidas. Amén. Gracias. Y lo van a ver por eso es necesario el proceso. Y hay muchas palabras gravitando encima de ustedes y de este ministerio. Muchas palabras gravitando. Dice el Señor se aproxima el tiempo del cumplimiento. Amén. Gloria a Dios. Se aproxima el tiempo del cumplimiento serán expandidos al norte al sur al este y al oeste. Y hablarán con evidencia no hablan con palabras. Porque cada uno de sus procesos que en algún momento le dolió porque las heridas duelen pero esas heridas cicatrizan y esas heridas se convierten en marcas. Escuchen lo que el Espíritu de Dios le dice. Esas heridas se convierten en marcas y cuando son marcas le dan la autoridad legal para operar. ustedes serán un ministerio de marcas de exclusividad de autenticidad porque van a hablar de lo que han vivido porque van a hablar de lo que han vivido y tendrán la autoridad de poder testificar a otro de sus procesos y ya no van a hablar sino que van a mostrar las evidencias. Se dará acabado se que dará acabado se que de que se que cuando Jesús lo estaban matando en la cruz del Calvario mientras clavaban sus claros muchos veleaban la cabeza y muchos decían ese no es hijo de Dios porque cuando a ti te están marcando la gente duda de tu llamado de Jesús y de Jesús dudaron de ustedes también. Cuando nos están marcando muchos velean la cabeza y dicen no, no puede suceder tantas cosas si estuviera Dios con ellos. pero exactamente suceden todas esas cosas porque Dios está con usted. Después que Él resucitó se encontró con Tomás escuchen se encontró con Tomás que no creyó y Él no le habló Él le mostró sus manos y le dijo mira mis marcas estuve en la cruz porque no hay gloria sin cruz a muchos incrédulos solamente te van a mostrar sus marcas muchos que no creen muchos que menean la cabeza pero al igual que Jesús viene el tercer día viene el tercer día para su vida viene el tercer día y ya no será herida ya será evidencia ya no será herida ya será marca que le van a dar legalidad para entrar y para salir su cama no sea muy fuerte del espíritu sobre ustedes es muy fuerte muy fuerte muy fuerte que me da ven un rollo Dios que baja tu cabeza hablará misterio hablará misterio tiene misterio a tu mente tiene misterio a tu mente entenderá lo que por mucho tiempo no ha comprendido leerá la palabra oh y se abrirá tu entendimiento Dios que avanzaba su cama mamá aleluya he puesto mi palabra en tu boca gloria que vive su cama mamá su cama mamá mamá y entre sacando lo precioso donde lo vi le den en mi boca porque te he llamado como bebidas su cama mamá te va a amargar muchas veces solamente te va a amargar en la boca solo en la boca su cama va a dar el resultado llevará los nutrientes llevará las vitaminas llevará los minerales aunque te amargas aunque te amarga en la boca aunque te amarga te puede amargar en la boca gloria a Dios pero va a producir va alimentar la palabra va a alimentar va a alimentar la palabra dará comida a la comida a multitudes y este llamado como madre para multitudes a borrar La leche para alimentar y vianda va a amantar, seca mano.